La primera jornada territorial de empleo se desarrolló este día con diferentes actores de esta ciudad para realizar un plan de acción. Queremos hacer un plan de acción de trabajo para iniciar este año 2019 ya con acciones concretas, involucrando a todo lo que son los miembros de la mesa, sobre todo la alcaldía municipal, que como sabemos es nuestro gobierno local, es como quien dirige todas las acciones en este municipio y pues esperamos tener los resultados que hemos estudiado en lo que es elegir lo que son dos actividades por lo menos. No queremos elegir 10 actividades o tomar en cuenta 10 actividades que a fin de año no las vamos a concretar. ¿Tienen idea ya de qué pueden hacer? Queremos hacer lo que es el apoyo al emprendedor, hacer esa ventanilla única, hacer esas alianzas estratégicas. Como usted sabe, entró en vigencia en septiembre de este año, del año 2018, la nueva ley de apoyo a la micro y pequeña empresa. Ya hay algunas cámaras, en el caso de la Cámara Nacional de Turismo, que han presentado proyectos para la generación de empleo. Precisamente para apoyo al emprendedurismo, ahorita regresamos ayer de Tegustigalpa, dándole seguimiento a toda esta propuesta. Ha sido preaprobada y pues lógicamente faltan algunos documentos que presentar. Y hemos estado reunidos allá con los ejecutivos y el director de proyectos de USAID. Y bueno, va caminando. Lo importante es que les interesó, está preaprobado y hay que seguir cumpliendo algunos requisitos que ellos nos pidieron. ¿Y qué consiste esta presentación, este proyecto que ustedes plantearon? Es más que todo para apoyar el emprendedurismo en empresas turísticas. Por ejemplo, que los hoteles tengan su propio proveedor de pan de coco, de tabletas, cosas locales de aquí de la Costa Norte. Y recordemos que esto lo estamos haciendo de la mano con la OGD. Serían cosas que se pueden hacer en todo el departamento de Atlántida. ¿Pero qué pasa en las comunidades garífunas? ¿Dónde las tasas de desempleo son altas? Para poder adquirir un empleo hay que tener prácticamente una alta formación académica y tener una edad prácticamente menor de 30 años. Entonces, viéndose ante esta dificultad, la población no tiene tanta alternativa que emigrar. Por lo tanto, creo que estas acciones de parte de los organismos deben de hacerse. Ayer justamente estábamos visitando la comunidad de Corozal en el tema de las niñez con unos funcionarios de UNICEF justamente para abordar este tipo de situaciones donde los niños, los jóvenes manifestaban que no ven opciones en las comunidades y por eso hay situaciones dramáticas de migración en las comunidades y que creemos que esto va a impactar un poco. Ojalá que sea en el corto y mediano plazo y que genere condiciones de participación de nuestra juventud. Víctor Hugo Pamón, Telenoticias.